¡Muy buenas tardes! Buenas tardes de domingos ya. Fin de semana parece que va tocando a su fin. Llegaremos a la apertura de los futuros del CME. Y Bitcoin ha estado ahí juguetón un poquito diciendo, venga, me voy para arriba, hemos roto esa línea pequeñita. No es una línea importante de tendencia. Pero bueno, dentro de ese movimiento que estábamos haciendo podía ser de alguna forma interesante. De momento no ha hecho nada más, no ha tenido mucha fuerza porque estamos en fin de semana y bueno, pues hasta cierto punto es normal que no tengamos movimiento más allá. Entonces bueno, en principio todo normal. Ha transcurrido sin mayor problema. Pero esta semana tenemos algunas cosillas. Va a haber ciertas cosas que se van a votar en Estados Unidos con el tema de la reglamentación o regulación de las criptomonedas y pueden afectarnos bastante. No sabemos exactamente si va a salir una cosa, si va a salir la otra. Yo no creo que las grandes facciones vayan a considerar a las altcoins como valores porque tendrían bastantes problemas, sobre todo con el tema de Cereum, Cardano también andaría por ahí que hay bastantes intereses empresariales en ellos. Entonces yo no creo que esa votación pueda salir adelante. Pero bueno, como no lo sabemos, no sabemos exactamente qué tiene en su cabeza o cómo han comprado a cada senador y demás, pues de momento no tenemos más que esperar a ver qué pasa martes-miércoles. Imagino que va a haber un poquito de volatilidad. Hay que estar atentos. Vamos a ver también la apertura de hoy y el cierre semanal, que es súper importante. Así que venga, sin más dilación, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Y por supuesto, ¡suscríbete y dale a la campanita que no te falle! Tienes por aquí debajo todo tipo de links para cualquiera de las cosas que desees dentro de la comunidad. Bien, dicho esto, estamos en Bitcoin, Binance, cuatro horas, el movimiento, pues bueno, la ruptura de esta línea de tendencia. Si nos hiciéramos puristas, bueno, pero no vamos a hacernos tan tan puristas, que estamos como debemos estar. Un toque, dos toques, toque ahí, toque aquí y la hemos pasado. Cerrarla, este mini pullback, que bueno, si lo vemos en una hora no es tan mini, es decir, un par de horas que tocaron, luego bueno, pues estuvo horizontal y ha estado aquí tonteando el fin de semana bastante lateral esperando a que llegue el domingo. ¿Qué espero yo? Yo, sinceramente, lo que espero es que se siga cumpliendo ese objetivo de llegar a esta línea de tendencia. ¿Dónde? En algún punto de ella, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Porque de momento, capaces, lo que es ser capaces de romper claramente en condiciones y mantenernos por encima de los 30, 750, no hemos podido. Ha sido una resistencia importante a lo largo de todo este tiempo y de momento, pues no somos capaces, ¿vale? Dentro de la formación que estamos teniendo ahora mismo, ¿vale? Al haber roto esta, bueno, más o menos cuña, en una zona horizontal que de, pues casi, 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 más, digamos que puede ser la mitad del canal horizontal que hay, y bueno, pues estamos yéndonos al alza y la siguiente reacción que tengamos en esta zona, 30, 750, nos va a decir mucho. ¿Por qué? Porque si no somos capaces, ya sí que nos vamos a ir abajo y podemos irnos esta semana bastante abajo. ¿Qué tenemos importante? Misión para hoy, misión importantísima. Vamos a ver si nos deja en semanal y es intentar cerrar, intentar cerrar, ¿vale? Si pudiera ser por encima de 30,300, ¿vale? Lo que sería este cierre de aquí, ¿vale? De esta, lo que es la apertura de esta vela, 30,670 me está marcando, sería bueno. Pero, aunque tengamos una vela con un rechace, esto no quiere decir que es un martillo invertido que nos vayamos a ir abajo, ¿vale? No es 100%, no es bonito, porque no es bonito, ya lo digo, ya lo dije el otro día, que un cierre martillo invertido no es bonito, pero tiene dos opciones. Uno, que vayamos a por la mecha. Dos, que efectivamente siga siendo muy negativo. Y vayamos otra vez a tocar esta línea de tendencia de mínimos, ¿vale? Que venimos desde septiembre, toque en enero. Y este toque que hemos hecho aquí, dos, tres toques, papapapá. Bueno, pues vamos a ver si vamos a ese punto. Aproximadamente 28.000. Es decir, ya perder, ya perder nuestra querida Rose Line. Si la perdemos, no va a ser algo que sea muy agradable en general. Ahora bien, todo este movimiento que estamos haciendo ahora, que todavía nos queda... Hay gente que está pensando ya en tocando campanas al vuelo. Y yo creo que no, que todavía nos queda caer más. ¿Hasta dónde? No lo sé exactamente. ¿Hasta cuándo? Tampoco. Pero sí creo que lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Ya sabéis que tengo mis puntos de compra. Y si no, pues lo podéis ver en los vídeos. Yo creo que podemos hacer algo así, más o menos. 24.924. ¿Vale? Marcar una zona de posible suelo. Volver a la alza. Hacer una guida. Volver a ir a ver la zona aproximadamente. No tiene por qué ser ni en el mismo punto. Puede ser un poquito más arriba. Puede ser un poquito más abajo. No lo sé. Y a partir de ahí, sí. ¿Vale? Y fijaros que ya estoy diciendo octubre del 22. ¿Vale? Una subida. Nueva caída. Octubre, noviembre, no sé dónde lo tocará. Y a partir de ahí, sí podamos empezar a ver ya cosas, movimientos distintos. ¿Vale? Ese creo que puede ser, creo, ¿vale? Que puede ser el plan. Bueno, como dije, hoy no me ha dado tiempo, pero mañana lo tendréis en un vídeo en el canal VIP. Muy claro, muy conciso. ¿Y por qué? ¿Y los por qués? ¿Vale? Los muchos sabéis que me gusta estar los por qués. Entonces, bueno, ahí andará. Por otra parte, sabemos o creemos, creemos que sabemos, sabemos que creemos, no sé dónde estamos, que, bueno, esta línea de tendencia en el RSI es la que tenemos que romper. No estamos ni cerca de ello, con lo cual, alcistas nos olvidamos. Para ser alcistas se tienen que confirmar otra serie de cosas que ya lo veremos en su momento. Pero sí que aquí en el RSI tenemos que estar en esta línea que hemos tocado, tenemos que estar una temporadita, un tiempo. ¿Vale? Cualquier subida y bajada, cualquier diente de sierra en esta zona va a hacer que el precio siga cayendo. ¿Vale? Esto es así, que podemos venir a intentar atacar esta línea de tendencia principal, por supuesto, cualquier subida del RSI hasta la zona de 50, que coincidiría con la línea de tendencia. Tendríamos que recolocarla bien porque no está muy bien, no está exactamente puesta en su sitio. Y en semanas es súper importante que esté bien puesta en su sitio, pero bueno, ahora mismo no nos afecta porque debería estar un pelín más arriba. La inclinación, el toque aquí, bueno, ya estamos, vamos a ampliar y vamos a tocarla correctamente. Es ahí y ahí. ¿Vale? Este toque y este toque, el que me interesa. Ahí. Vale, entonces, bueno, de momento tenemos que cualquier subida aquí, al alza, podría estar bastante bien. Si hay una subida, podría dar falla en el canal, no sé si llegaríamos a tocar o no, con mechas o como fuera. Y luego yo creo que volveríamos a caer. Una vez marcado ese suelo, haremos, creo que vamos a hacer un arco y volvemos a tocarlo. Algo así, si lo vemos en diario, pues lo acabo de marcar en mucho tiempo y es algo como esto, algo de este tipo o algo de este tipo. No me importa, no sé cómo, no sé si vamos a hacer esto, pom pom, o si lo vamos a hacer en un solo arco. ¿Vale? Eso es lo que yo quiero explicarme, que queremos, que podemos, podría ser que en un momento dado hagamos. Pienso, evidentemente, que vamos a visitar la zona inferior de este rectángulo que tengo aquí en color rojo, 2499, no, incluso más abajo. No sé por qué lo tengo en 2499, estaría, en realidad, estaría yo un poquito borracho cuando he puesto ese punto. Porque en realidad esto sería, es que está en otro sitio, más o menos 23900, más o menos, ahí vale, 23900. Pero, pero, con pinchito más abajo, ¿vale? Ya sabéis que yo, personalmente, creo, ahí os puse este indicador. Si no habéis visto el vídeo de ayer, te aconsejo que vayas a verlo, porque tenéis un indicador que es muy bueno para ver este principio del fin. Mi media de 200 en semana. Ese para mí es un punto clave, y a partir de ahí, pues ya lo iremos viendo. En cuanto a la resurrección, porque en el vídeo tengo dos puntos, ¿vale? Uno que pone principio del fin o muerte y resurrección. Han matado a Bitcoin, no sé cuántas veces han podido matar ya a Bitcoin en estos años. O sea, es increíble. Y lo malo es que luego te das cuenta que quien lo está matando es el primero que está invirtiendo y está metiendo dinero. Pero claro, como tiene ese potencial, tiene esa capacidad para manejar grandes cuentas, grandes redes, o incluso muchas veces decir, no, no, es que la valoración de esto es esto. Y que la gente le haga caso. Yo me he hartado a lo largo de muchos vídeos de ver cómo JP Morgan puso a parir a Bitcoin. Bueno, 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 lo de Jimmy Damon fue tremendo. Y como sin embargo ahora, pues bueno, dan ya un precio objetivo de 38k ahora mismo. Dan una serie de cosas. O sea, decir, bueno, es nuestro valor preferido. Que no sea un tradicional, es decir, si tenemos que, de una cartera tenemos que ser un poco creativos, pues elegiríamos Bitcoin. No en vano ha sido el mejor valor de los últimos 10 años. Ostras, y eso, el mejor valor de los últimos 10 años, vale ahora cayendo. Y vale hace un año o hace dos. Subiendo, vale. Entonces, no hay que hacer mucho caso a las noticias y hacer mucho más caso a la gráfica. No hay que estar tampoco todo el día con los gráficos. Y si estás en una operación que te está generando una úlcera de hiato, de estómago, o de esófago, o de lo que sea, corta la operación. Córtala. Hostia, es que pierdo mucho. Pues entonces, y no quiero tal. Si estás en spot, ya volverá a su sitio. Lo que pasa es que va a tardar. Evidentemente, te estás dando cuenta de que no estabas preparado para ser holder, o esperabas otra reacción diferente del mercado. Claro, muchos esperábamos otra reacción diferente del mercado, sobre todo aquí, antes de la caída de mayo. Pero la distribución que comenzó en este punto, pues nos hizo reaccionar de otra manera. Y esta caída, que cuando hicimos esta subida, fue cuando yo hice la medición y dije, ¡Ay, que no vamos aquí! Y efectivamente, nos fuimos ahí. Los que estabais en el canal, bueno, pues ya lo visteis. Ahora, después de esta subida, también en este punto, dije, ya se ha acabado, esto no va a rebotar. Llegamos a la zona intermedia, y bueno, por ahí anda el vídeo también, ¿no? Ya no sé, la historia ya era otra. Y ahora, ¿nos pasa eso? ¿Que hayamos caído todo esto quiere decir que ya hemos parado? No, yo pienso que vamos a caer más. Podrán hacer movimientos distractorios, noticias distractoras, da igual, no importa, lo que sea. Caeremos más. Tener mucha paciencia es el momento en el que yo creo que no va a resucitar Bitcoin, ni se lo van a cargar, ni mucho menos. Hay mucho idiota creando esa falsa noticia en Internet y en muchos vídeos. Tener en cuenta que no se iban a plantear ciertas regulaciones si esto no fuera a seguir adelante. Si no tuvieran claro que no han podido, o no han querido poder, porque claro, ¿quién dice que Bitcoin no es un manejo de X? De X. No, es que tal y como se ha movido ya, pero no sabemos. Como no sabemos, no tenemos ni idea, ¿vale? Pues yo tampoco puedo poner la mano en el fuego por decir, no, que Bitcoin realmente fue algo libre, que no ha sido algo creado, que no. Ni siquiera puedo poner la mano en el fuego si realmente todas las ballenas son diferentes ballenas o son partes de una misma ballena. ¿Vale? No lo puedo poner. Entonces, bueno, no sé tú qué piensas, si piensas algo diferente. Yo, no es que sea conspiranoico, ¿vale? En ese aspecto, pero tampoco, como no tengo una fe en lo que es Bitcoin, en lo que supone que debía ser, para mí es un valor que mientras dé dinero bien y cuando deje de darlo, hacía muy buenas. Bueno, Ethereum igual, o sea, cualquier que te vale darme, a mí me es indiferente, ¿vale? Me interesa un valor, me interesa valores sólidos, cuanto más sólidos mejor. Bien, dicho esto, importante el cierre semanal, cuanto más arriba mejor. De momento, pues no está siendo demasiado bonito. En cuanto a las velas de cuatro horas, vamos a verlo en cuatro horas. Bien, porque, bueno, pues esta vela, veis que no tiene mecha arriba y ha empezado, ha intentado tirarla, se ha recuperado, ha ido para arriba, se ha venido para abajo, está en un punto de indecisión de decir, ay, claro, es que está corriendo mucho, cuando no hemos abierto los mercados del CME, que lo tenemos en 29 Kini. Entonces, 500 dólares más abajo, ahora empezar a currar para que luego cojan y te cierren 500 pavos más abajo, pues no es gracioso. Y mucha gente no se fía y dice, pues yo espero a que abra el futuro del CME y a partir de ahí, pues ya empezaremos a trabajar. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, ¿vale? Hoy he intentado pegar otro opinazo, al final, bueno, pues se está deshaciendo, no está yendo más allá, hasta que no habrá en esos futuros, volvemos a lo mismo, estamos en fin de semana, no es nada fiable. ¿Vale? En el momento que todo esto, creo que mañana, pues volverá a la carga, mañana pasado, volverá a la carga, a esa resistencia, es un punto en el que podremos quizás, ¿vale? Veamos cómo reacciona en ese punto, buscar una caída de Bitcoin en cuanto a su dominancia y que las altcoins tengan un rally, un mini rally de estos, ¿vale? Por otro lado, también podría ser que Bitcoin rompiese más al alza y entonces ibais a ver lo que es a las altcoins, perder más todavía, más todavía. Y si esa votación que hay pendiente por ahí en Estados Unidos pudiera salir adelante y las altcoins se fuesen declaradas valores... ¡Guau! ¿Vale? En fin, Total Market Cap, vamos a ver si me cargo, me está cargando Cardano, es que esto es el mundo al revés, es lo que tiene, se te va la luz y el SAI deja de funcionar cuando no estás en casa, esto es lo típico. Bueno, Total Market Cap subiendo un poquito, entonces tenemos dominancia, más o menos, ahora está cayendo, Total Market Cap subiendo un poquito. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos algunas altcoins que estarán en verde, pues por ejemplo Cardano, yo creo que vendrá a esta línea de tendencia, la toca una vez, la vuelve a tocar una segunda vez. Si puede, romperá y sí podremos intentar ver una subida a la zona de 0.75. Si no, pues nos volveremos otra vez a la línea inferior. Eso por un lado. En cuanto a ganadoras perdedoras, no tengo ninguna petición especial. Tenemos, bueno, los FedFunds, esto no, esto es otra historia, ¿vale? Esto es otra historia, esto es mejor ni verlo, como están subiendo, madre del amor hermoso. Esto es la fe de los tipos de interés, todas estas mierdas, que es mejor no verlos porque al final... Mala cosa. Cardano ya la hemos visto, vamos a ver ganadoras perdedoras. Kiptering bajando, bueno, vamos a ver ganadoras. Ramp, 20%. Block, hombre, Block. Está intentando hacer un doble suelo, a ver si lo consigue. Si hace un doble suelo, se vendrá hasta esta línea que tenemos aquí marcada, más o menos, creo que sería 0.018. Estaría bastante bien llegar toque suelo, toque suelo y arriba. Vamos a ver si coincide con ese punto en el que Bitcoin pierde ese punto de dominancia y rebota hacia abajo. Naka, venga, 11%, KLV1064. Está bien, de momento, lo que pienso que va a hacer, que ya lo dibujé aquí, yo lo he dejado. De momento está yendo hacia arriba, tiene que mirar a la zona de 50, 100 y ya volver otra vez para abajo, etc. Ya veremos cómo sigue. Vamos a ponerlo ahí. Ahí, ¿veis? Y este es un punto de confluencia. ¿Veis? Línea de tendencia de mínimos con una zona horizontal importante. Para mí es un punto de compra bueno, bueno, bueno. Mientras tanto, no es que no sea un punto de bueno, pero es que intento optimizar el tema de altcoins. Los library gates, dinero gratis, 7.32. Todo lo que sea dinero gratis, bueno es. Al alza, 7.32, al alza. Poca cosa importante por aquí, ¿no? Bueno, a ver, importante, depende para el que la tenga, seguramente va a ser muy importante. Pero vemos cómo siguen, fijaros, ¿vale? Esto es agosto del 21 y esto es mayo, lo que yo digo. Hay muchas altcoins que llevan ya más de un año cayendo. Más de un año cayendo. Y eso es muy duro. Eso es muy duro porque yo sé que hay gente que las tiene, incluso desde aquí arriba. Y posiblemente muchas de ellas no vayan a llegar otra vez. A lo mejor llegan a una subida, a un punto importante y jamás vuelven a llegar a ese punto. Vengo muchos meses diciéndolo. Que luego nadie se le lleva engaños. No, yo es que creía, creo que esta altcoin es buena. Ya. Pero. Las viejas gloria son viejas gloria. Es que es una, tiene una utilidad. Sí, se utiliza dinero, sí. Ahí está. Para mí es algo que vale la pena. Sí, es tres cuartas de lo mismo. Vale. ZRX es de las antiguas. Y ahí está, aguantando el tirón de lo que fue su zona inicial. Se apoyó, voló y ahora se vuelve a apoyar en esta zona, pero por encima de su zona inicial. Si mantiene este margen que tenemos aquí marcado, ZRX, pues volverá otra vez a su dólar. O sea, y eso es lo que tenemos que intentar buscar, al menos de momento. Ya irán saliendo cosas nuevas que nos den nuevas esperanzas. Pero las cosas nuevas anteriores que ahora están fallando, ¿para qué las queremos? Digo, se me ocurre. Digamos que las redes de capa 1, pues sí, podemos decir, venga, vamos a ver qué hacemos aquí. Pues las Matic, las Solana, las Ethereum, evidentemente, las Cardanos. Pero, a partir de ahí tenemos que buscar una utilidad real, lo más real posible, ¿vale? Y que no nos cuenten cuentos chinos. Tita, es antigua, igual, aguantando. Enjin, enjin, buena cosa. También, ¿vale? Tenemos Tezos, que bueno, hará lo suyo. Solana, vamos a ver con esas paradas que tiene en la red. Pero, le echan huevos. Porque que un contrato inteligente o una red tenga una capacidad para hacer esas paradas y eliminar la mierda que tiene encima, yo creo que es algo bueno. Personalmente, a lo mejor me equivoco, pero creo que es bueno. Otras redes no han tenido esa capacidad. ¿Y qué ha pasado? Pues que se las han fulminado. Entonces, ellos paran, dan las explicaciones pertinentes, continúan y a jugar. Bueno, y así, pues bueno, podríamos estar hablando de cada una de las criptomonedas, moviendo en tiempo, pero no creo que sea momento de enrollarse. Creo que es un momento de... Es un momento más psicológico, ¿vale? Que tampoco tecnológico, ni que tampoco... Porque no hay grandes avances, no lo está viendo, por cómo está el mercado. Y es normal. Cuando empiece un poquito a finalizar este suelo y la criptoprimavera inicial, veremos avances importantes en el mundo de las criptos, estoy seguro. Pero ahora mismo lo que nos quedamos que fijar es en este señor. Este señorito, el señor Bitcoin, es el que manda, es el que lleva las riendas. Y tal como reaccione él, lo tenemos que multiplicar en las altcoins por un montón. Es decir, me explico, ¿vale? Yo llego ahora a Bitcoin, viene a esta línea de tendencia y la pasa. Las altcoins van a volar y van a volar más que Bitcoin, como lo hacen siempre. Ahora bien, Bitcoin llega a esta línea de tendencia y no la pasa y se nos vuelve a venir abajo. Bitcoin caerá, pero las altcoins van a sufrir una barbaridad. Y es en lo que tenemos que estar pendientes, nada más. Y cuando llegue un mercado más adecuado, lo veremos. A partir de mañana empezamos a ver proyectos en los que vamos a invertir para esa cartera. Unos irán a votación de la comunidad, otros son evidentes que tienes que estar ahí. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver puntos de compra y a empezar a ver si rellenamos esa cartera. No lo vamos a empezar a rellenar porque no creo que estemos en un punto de compra. Evidentemente, para hold, es una cartera de holdeo a 12 meses, 24 meses, ¿vale? Dos partes y iremos viendo a lo largo de ese tiempo el beneficio que ha generado. Y, además, iremos viendo en las que no hemos elegido qué hubiera pasado, ¿vale? Así que, bueno, poco más que decir. Vamos a esperar la apertura de futuros. Mañana haremos vídeo especial, ese vídeo que hay que tener pendiente en el canal VIP. Y os contaré algo interesante también aquí porque hay un par de detalles que creo que son importantes. Y, venga, empezaremos con el primer proyecto que tenemos que hablar largo y tendido. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!